¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro otra vez con el Salas que está por aquí. Me encuentro también con Aldo que en el video anterior, bueno no fue el video anterior porque el video anterior fue sobre cómo pueden aprender ustedes a tocar el tromón desde cero. En el video anterior a ese salió él tocando el barítono y justamente en este video quiero hablar sobre los contrapuntos. Ya hice un... no, sobre los contrapuntos no. Bueno sí, sobre los contrapuntos que... Pues sí, es que en nuestra zona aquí en la música oaxaqueña lo que hace el barítono lo conocemos como el contrapunto y en la música sinaloense lo suelen conocer como los pajareos o el coreo o el revoleo o ¿de qué otra forma lo conoces tú Salas? Las mentiras. Aldo fácilmente lo va a conocer como el contrapunto porque esa es básicamente su chamba de él en la banda municipal y sobre eso vamos a hablar a ver si ustedes le van entendiendo porque hice un video hablando sobre los coreos pero al parecer lo que ustedes querían ver es más cómo se hacen, no el por qué se hacen sino cómo se hacen, así que en este video voy a tratar de hacer algunos ejemplos explicarles un poquito cómo ustedes pueden empezar a corear así que pues aquí lo vamos a checar. Tenemos unos acompañantes bien especiales. ¿Cómo se llaman tus perritos? Rex y Toby, güey. ¿Quién es Rex? Pero no se ve. El que está vivo, güey. El que está vivo. Este es el... Este es el Rex. Ahí está. Se ve chingón. Se ve bien perro este perro. ¿Y el otro cómo se llama? Comúnmente nosotros sabemos o conocemos, sabemos que existe una primera voz, una segunda voz o una tercera voz. Hablando, digamos, en lenguaje musical sería el primer grado, el quinto grado y el cuarto grado. Para hacer los pajareos básicamente se necesita uno basar sobre esos grados. En la música de banda, en la música sinaloense comúnmente siempre se ocupan esos tres grados. El primero, el quinto, el cuarto que corresponden a la primera, la segunda y la tercera. Y básicamente sobre esos tenemos que ir haciendo ejercicios. Una vez que dominemos, tal vez, o una vez que entendamos cómo se tienen que agarrar los cambios en una tonalidad, ya nada más es cosa de que lo transportemos a las demás. Oye, los ruiditos, güey. Ni porque estamos ensayando se despiertan, ¿no? Es más de comodo. Ahorita vamos a tocar una rola, no sé, hay el sal a saber cuál rola, pero la vamos a tocar en mí. El chiste de los pajareos es, como en la tuba, les digo, existe la primera, la segunda y la tercera. Ya les dije, primer grado, quinto grado, cuarto grado. Entonces, cuando la tuba hace un cambio, nosotros tenemos que estar escuchando, tenemos que estar bien pendientes porque eso va a definir también el cambio que vamos a hacer nosotros a la hora de estar pajareando, de estar adornando. Yo voy a tratar de hacer unos pajareos y vayan escuchando cuando él va cambiando en cuanto a la tonalidad en la que va tocando, o bueno, a la cuerda en la que va. Y yo voy a tratar de hacer esos cambios para que, básicamente, ustedes vayan entendiendo cómo se tienen que hacer estos cambios para que no se estén perdiendo a la hora de hacer pajareos. Ahora sí, Salas, a ver, échale una excepción, a ver. ¡Echale! Algo así, más o menos. El chiste es que ustedes vayan escuchando, por ejemplo, ahí la primera sería esta. A ver, toca las alas y yo voy haciéndolo en la tuba. A ver. A ver, toca las alas y yo voy haciéndolo en la tuba. A ver. Como pueden ver, básicamente los cambios que haría la tuba sería la primera. Que sería mi, si, mi, que la tuba estaría haciendo. Fa, do, fa, do. Ese sería el primer grado. Al pasar al quinto grado. Que nosotros comúnmente conocemos como la segunda. Estaríamos haciendo en el tromón. Si y fa. Fa, fa, fa. ¿Y cuál es el acorde de si? Si, re, fa, si. Entonces eso nos está marcando sobre qué notas podemos empezar o terminar el adorno. Y estamos sobre el mismo acorde. Ahora está usando también el cuarto grado, que en este caso es el la bemol. Y también debemos estar pendientes para escuchar cuando hace ese cambio. Y eso nos está enseñando que ahora nos vamos a ir al acorde de la bemol. Que sería este. Y sobre ese tendríamos que hacer adorno. Porque ese es el tercer acorde, en este caso la tercera voz que se está ocupando en esta melodía. Ahorita vamos a tocar otro son o a ver otro corrido para que más o menos le vayan agarrando otro poquito más. Otra rola en mí. Primero le voy a dar. Mejor así lo vamos a hacer. Él va a tocar, mi gusto es, y yo voy a tocar como si estuviera tocando la tuba. Para que ustedes vayan escuchando los cambios. Y después voy a tratar de hacer unos pajareos. Para que igual, como cuando va cambiando la tuba, así van a ir escuchando como voy cambiando la tonalidad de los pajareos. Ahí se lee. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a tocar la misma canción y voy a hacer unos pajareos. Hagan de cuenta como si estuvieran escuchando la tuba. Y van a darse cuenta cuando vamos a ir cambiando las tonalidades en los pajareos. ¡Gracias! Como pueden ver, acabé en la nota sol, que corresponde al mismo acorde de mi. Deben estar bien pendientes, porque cada nota tiene un acorde. Por ejemplo, do. Cada nota tiene un acorde. Si quieren, después les voy a hacer un video, o tal vez ya lo hice o no sé. Después se los voy a hacer. Un video, ah no es cierto, ya hay un video en el canal en el que están todos los acordes. Todos los arpegios de cada nota, de cada tono, para que ustedes vayan y lo chequen. Y sobre eso se tienen que basar, básicamente, para hacer los pajareos. Ahorita vamos a tocar otra canción que está en si bemol, para que variarle un poquito también. Pero básicamente, igual los adornos pueden parecerse. Como les digo, una vez que dominen en una tonalidad, ya pueden ir variándole nada más. Los mismos adornos pueden tocarlos en diferentes tonalidades. Pero el chiste es que entiendan este principio, en el cual existe la primera voz, la segunda voz, o la tercera voz. Que también se conocen como el primer grado, el quinto grado y el cuarto grado. Así que, vamos a darle. Estamos en si bemol. En si bemol es... Esa es la primera, el primer grado. Esa es la segunda. Y esa sería la tercera. ¿Cuáles serían sus acordes? Si, re, fa, si. De, fa. Fa, la, do, fa. De, mi, mi, sol, si, mi. Ahí está. Alejo. Y nada más, me maneje sobre, básicamente, sobre si bemol y sobre fa. Si hayan entendido un poco, les echamos unas canciones. Hay unos pajareos que, a la ver ahora, salieron. Si salieron bien, pues, bien, y si no, pues, no, no. El chiste es que vayan entendiendo que, básicamente, para hacer los pajareos, se necesitan los acordes. Les digo, yo ya hice un video sobre acordes. Va a estar aquí en la descripción, o si no, por aquí arribita va a estar apareciendo, para que lo vayan a checar. Eso les va a ayudar mucho. Y, pues, ahorita les vamos a grabar otros zonecitos, ya que estamos aquí. Aprovechando que vinimos a echar un ensayal, y, pues, a ver qué sale. Juan, ¿y estos pendejos me sienten? Están bien dormidísimos. ¿Cómo no son? ¿Cuál es suel? ¿Cuál es suel? Esa es la que te lleva, la que te lleva. La es como como allá. La es como el de yo. Primero. A ver cómo va a aceptar. ¿Cómo, no? Ajá. le voy a dar la primera vez segunda y la segunda vez tercera y ahí subo a tercera, yo voy a hacer el cambio y ya subo a la tercera por acá puse el mismo todo esto es normal yo lo estoy practicando alfa está bien solo Ahí está, ese que no Ahí está, ese que no Ahí está, ese popurrí me gusta Bueno amigos, espero les haya gustado el video con este bonito paisaje, me despido Salas que tal, que tal viste el video Ay, ay, ay Que no me caí Te veo, ¿te cansaste? Algo, we Me vengo a sentar aquí porque dice que le da pena salir así solito Ahí está el halo también Ahí están los perritos Espero les haya gustado el video Y más que nada, pues espero hayan entendido igual otro poquito más esto de los pajareos Que a fin de cuentas no se compliquen tanto la vida Como hablamos, si se aprenden los acordes Con eso ya va a ser muy fácil Ya la cuestión de los adornos y todo eso Ya es cuestión de imaginación de ustedes Ya se trata que tanta imaginación tengan ustedes Pero como pueden ir aprendiendo Escuchen a varios trombonistas Les recomiendo un video De hecho acá abajo les voy a dejar Un video que subió José Cruz Donde él muestra varios pajareos Que él creó que ustedes igual los pueden copiar Porque pues no creo que él tenga problemas Saludos al buen José Cruz Entonces acá abajo les voy a dejar el video Espero les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!